Shakira más enamorada de Lewis Hamilton que nunca. Y sabes que cuando él llegó yo estaba medio desahuciada, yo sentía una sensación de desahuciada. La cantante dedica su nuevo tema al piloto. No tenía fe en que podía volver a ser feliz y llegó a rescatarme de todo eso, ¿no? Gerard Piqué ha estado protagonizando titulares negativos con frecuencia y se han revelado detalles sobre su personalidad y supuestas infidelidades durante su relación pasada con Shakira. Una chica llamada Nadia Gems ha hablado sobre un incidente desafortunado en el que estuvo involucrada con Piqué mientras él conducía y ella iba en el coche. Según su testimonio, el exfutbolista cometió una acción imprudente durante el trayecto. La joven mantenía una relación con el Yute BX Bayer, quien es uno de los presidentes de la Kingsley, lo que le permitió conocer a Piqué. Ahora, Nadia ha decidido hablar de este incidente durante un directo en Instagram en el que atacó duramente a Piqué. Cabe recordar, se han mencionado otros casos en los que Piqué ha arriesgado la vida de otros al conducir de manera peligrosa y saltarse semáforos. Se ha mencionado que Piqué ha sido acusado en el pasado por Jordi Paparazzi, quien lo bravó llevando a Milán, su hijo, como copiloto sin cinturón de seguridad y desobedeciendo las señales de tráfico. También se han hecho acusaciones de infidelidad por parte de Piqué durante su relación con Shakira, incluyendo declaraciones de una mujer llamada Paula Manzanal, quien afirmó que el exfutbolista le fue infiel a Shakira con amigas de ella y que hablaba mal de la madre de sus hijos. En otra ocasión, una polémica modelo contactó a un programa de televisión para hablar sobre su supuesta amistad cercana con el piloto Lewis Hamilton, quien se rumorea como el nuevo amor de Shakira. Sin embargo, durante la entrevista, la modelo reveló un secreto sorprendente, ella era una gran fan de Piqué antes de que terminara su relación con la cantante colombiana y se enteró de que él había estado involucrado con al menos tres de sus amigas. O sea que Clara no fue la primera ni será la última en tener una relación con Piqué mientras él estuvo con Shakira. Incluso insinuó que las mujeres que estuvieron con Piqué son de dudosa reputación, y se mencionó que él tenía ciertos fetiches inusuales y hablaba mal de la madre de sus pequeños. Estos comentarios generaron revuelo en el programa, ya que al parecer no es un secreto que Piqué se expresaba de forma despectiva y ofensiva sobre la madre de sus hijos, a pesar de que aún mantenían una relación. Además, quiero contarles que Piqué estuvo presente en una de las transmisiones del show de la Kingsley, donde uno de los participantes, Kun Agüero, quien no tiene pelo en la lengua, le preguntó si apoyaba a algún piloto inglés. Todos en el programa se rieron y el exfutbolista argentino respondió que sigue al número uno, lo que generó una pregunta por parte de Piqué sobre quién es el número uno. Ante esto, Acuña Agüero dijo que es fan de Hamilton y le gusta Hamilton, ¿cuál es el problema? Parece ser que a Piqué no le agradó esta respuesta, ya que respondió de manera aparentemente molesta que ya está, que él es fan de Hamilton, dejando el tema de conversación en ese punto. Aunque no creemos que sea por celos, hay un vidente que sugiere que los rumores sobre una posible relación entre Shakira y el piloto no hacen muy feliz a Piqué. Como resultado, Piqué ha sido objeto de burlas en las redes sociales, ya que los fans de Piqué y Hamilton se enfrentan en discusiones sobre quién es más atractivo y más rico, y en las encuestas de Twitter, Hamilton siempre sale como ganador. Madre de Piqué cae desmayada cuando Shakira llega a Barcelona marcando su territorio en su casa. La cantante Shakira echó a patadas a los padres de Piqué de su casa en su regreso a Barcelona con sus hijos. La talentosa cantante ha regresado a Barcelona y esta vez lo hizo con un espíritu triunfante y feroz mostrándose más fuerte que nunca. No obstante la madre de Piqué Monserrat Bernabéu, quedó perpleja y se desmayó, al enterarse de que Shakira llegó a Barcelona de manera sorpresiva, esta visita ha dejado perplejos a muchos incluyendo a Clara Chía. Sin embargo al parecer Shakira llegó directamente a su antigua casa marcando su territorio y alejando a todos aquellos que no tienen derecho y que no pertenecen a su propiedad. Decidida a reclamar lo que le pertenece, Shakira regresó sin piedad, dejando en claro que nadie se interpondría en su camino. Después de su proceso de sanación y meditación en Miami, regresó a Barcelona con una determinación inquebrantable, llevando consigo 20 maletas. Su actitud reflejaba su firme determinación por recuperar su lugar y proteger lo que le corresponde. Además muchos creían que la propiedad ya no le pertenecía a la cantante, pero al parecer nada de esto fue cierto o al menos no se conocen todos los detalles sobre lo que realmente sucedió. ¿Es que acaso Shakira habría recuperado nuevamente su casa con ayuda legal? Antes de establecerse cómodamente, Shakira se encargó de desalojar a aquellos que habían osado pedirle que abandonara su mansión. Tanto Monserrat Bernabéu como John Piqué, quienes habían adquirido la propiedad de manera fraudulenta, fueron expulsados enérgicamente por la barranquillera. No obstante para sorpresa de todos, la cantante nunca dejó de ser la verdadera dueña de la propiedad. ¿Cómo logró Shakira este triunfo? Pues después de una batalla legal silenciosa liderada por sus nuevos abogados en Miami, la cantante ganó el juicio invalidando los reclamos del padre de Piqué y cualquier otra persona que intentara tocar su residencia sin su consentimiento. Gracias a este proceso legal, Shakira pudo afirmar su derecho de propiedad y proteger su hogar exitosamente. Este logro fue posible gracias a que Shakira decidió cambiar de abogados ya que los anteriores en Barcelona aparentemente estaban influenciados por la familia Piqué. Esta estrategia resultó exitosa, permitiéndole a la cantante proteger sus derechos de propiedad y asegurar su hogar. Es admirable que haya logrado superar los obstáculos y enseñar una lección a John Piqué, demostrando su determinación y fortaleza en el proceso. Sin embargo esto aparentemente no agradó a su ex-suegra Monserrat Bernabéu, ya que su hijo siempre es abordado por la prensa con comentarios negativos mientras que a la cantante la tratan como una mártir. Ahora ella podrá disfrutar de la comodidad de su residencia en Barcelona mientras sus hijos pasan tiempo con su padre Gerard Piqué. Lo cierto es que la colombiana llegó marcando su territorio y con la cabeza en alto sin bajarla en ningún momento. Además se ha rumoreado sobre su visita a su amigo Luis Hamilton en la Fórmula 1 lo que hace pensar que posiblemente esté iniciando una nueva relación. Se ha dicho que la relación con sus ahora ex-suegros va de mal en peor. Causó un gran impacto en mí y a partir de ahí me prometió a mi hija que algún día tendría que ser algo pobre. Claramente cayeron de la gracia de la barranquillera. A veces me veo a mí misma con mis promocionistas haciendo lo mismo, intentando enseñarles lo mismo. Atención señores que esto se puso bueno. Shakira no se cansa y la cantante le da donde más le duele a sus ex-suegros. Y es que mi gente ya yo me esperaba esto. Desde que salieron las fotos de la mamá de Piqué en el concierto disfrutando a gusto con Clara Chia, demostrándonos a todos que ella ya sabía las andanzas de su hijo. Señora Montserrat Bernabéu y todas las suegras del mundo, eso no se hace. Si bien es cierto, Shakira y Gerard Piqué nunca sellaron su compromiso con una boda pero su relación sentimental duró por más de una década, por lo que los bienes adquiridos durante ese tiempo vivido tendrán que ser repartidos. Sin embargo, sus ex-suegros se verían afectados con esta decisión. La cantante colombiana sigue en el epicentro de la noticia, sabemos que está preparándose para comenzar su nueva vida en Miami, aunque el proceso legal por la custodia de sus hijos llegó a su fin. Hay otros temas que también generaron conflicto y que incluso, todavía no tendrían solución. Aún no se ha definido la situación de algunas propiedades que tenían Shakira y Piqué cuando estaban juntos. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias.